Invictos y con jugadores orgullosamente santandereanos, el representativo de Petizo logró el título para el departamento luego de vencer un gol por cero a campo Amor de Medellín, logrando así el primer título para Santander en la historia del ponifútbol. Es la gran oportunidad para resaltar que en el club Petizo se trabaja bien, prácticamente los niños se sacrifican, hay disciplina, hay voluntad de los padres de familia y eso es importante para conseguir objetivos grandes. La alegría que se siente de ser campeón por primera vez y bueno, hay que celebrar. Petizo es uno de los equipos que viene dando buenos resultados en la región, pues no solo lograron el título en Medellín, también vienen siendo protagonistas en el torneo municipal, en donde se quedaron con el máximo galardón en la categoría sub-12. Hemos ganado absolutamente todos los torneos este año y si uno no está feliz con eso, yo creo que mejor dicho. Trabajo duro, todos los entrenamientos hay que meterla con todo y es gracias al profesor que nos enseña cada día y creo que los títulos que hemos ganado es por sacrificio y trabajo duro. Con mucho sacrificio y disciplina pues hemos logrado salir siempre victoriosos en los torneos que competimos. Toda una familia compuesta por técnicos, jugadores y padres de familia, quienes son los principales gestores de un proyecto que pinta muy bien en el fútbol formativo de Santander. Son nuestros hijos los que están en la cancha, entonces uno se personaliza, uno mete cabeza, hace los goles, entonces esto es euforia, esto es euforia, el fútbol es esto. Campeón, la palabra más anhelada al inicio de temporada para estos pequeños gigantes que están de pláceme y festejando uno de los títulos más importantes en la historia del fútbol hormiguero a nivel formativo.